Rey de Gloria En este momento de adoración que queremos compartir con ustedes, específicamente una canción que nació espontánea en un altar de adoración en la Ciudad de México, hay algo que los adoradores o los hijos de Dios acarreamos dentro nuestro y es el que podamos adorar a Dios sin idolatría, ¿verdad? Es algo que cada hijo de Dios en un momento es confrontado porque no solamente la idolatría es tener un ídolo, un santo al cual se le da una adoración, una oración, sino que es un tema del corazón Y hay cosas que pasando el tiempo Dios va obrando y va mostrando en nuestro ser lo que tenemos que rendir Y así una vez fui confrontada como adoradora, ¿no? Muchos años levantando mis manos, clamando su santidad, ministrando tanto a Dios en diferentes lugares Pero llega un momento que creo que Dios no nos permite seguir con ciertas cosas en el corazón que debemos sí o sí tratarlas, rendirlas Y sin darme cuenta eso me sucedía, ¿verdad? Un día me confronté con la palabra, Dios me confrontó, el Padre me habló y me llevó a Colosenses capítulo 3 Donde está tan específico el tema de la idolatría, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Y esta es la parte que me atrajo, que me llamó, que me habló y que te puedo decir me liberó Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros Y fíjate de lo que empieza a hablar, ¿no? De las cosas terrenales Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia Todas estas cosas que menciona y que después sigue mencionando son temas terrenales Que todos los días están alrededor nuestro, las escuchamos, las vemos, pero no deben estar en nosotros Y dice, ¿por qué? Porque, ¿qué es esto? Es idolatría Dice, impureza, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia ¿Qué es idolatría? Y con esto yo fui confrontada porque, porque algunas de estas cosas, ¿no? Como después sigue en el capítulo, perdón, en el versículo 8 dice Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca Todas estas cosas que son terrenales pueden llegar a ser idolatría La palabra dice que lo son Si no las rendimos a Él Yo le preguntaba por qué estas cosas son idolatrías Y en un tiempo Él me responde y me dice Porque todo lo que no trae gloria a mi nombre Lo que no me trae gloria a mí Tú se la estás dando a alguien más o a algo más Y eso es idolatría Y yo tenía algo que no le estaba trayendo gloria a Dios No le estaba trayendo la gloria Aunque yo ministraba, levantaba mis manos Y todo lo que una adoradora hace de verdad de corazón Porque esto no quiere decir que no amas a Dios Lo amas Pero Él, cada vez que vas a subir de nivel Algo te va a mostrar que no puedes llevar a ese nivel Entonces, en mi caso, esto fue que me liberó Y me quitó la idolatría de mi corazón Yo no estaba idolatrizando un muñeco Una estatua ni nada Pero sí tenía algo en el corazón Que estaba marcando que yo tenía idolatría Hay lugares y naciones, amados Donde los ídolos para ellos son muy comunes Dioses falsos Gente que predica en esos lugares Predica a Jesucristo Y toman como un ídolo más a Jesús Y es difícil hacerles entender Que Él es el único Dios Y que está vivo Y que es verdadero Y que murió por sus pecados Pero eso es lo que un hijo de Dios Un adorador Lleva en su corazón O tiene idolatría O no la tiene Entonces, ser libre de esa idolatría Y entender que solamente Él Tiene que ser el centro de toda tu vida Y cuando yo leo esto Y me fui confrontada con esto Me liberó Y comencé a rendir todas estas cosas Y yo te animo a que si hay algo De esto todavía en tu corazón Que lo traigas delante de Dios Porque eso es hermoso Rendirlo para que realmente tu vida Le dé la gloria a Dios Y esta canción que queremos compartir con ustedes Nació en un momento de altar de oración Como dije antes En México, en la Ciudad de México Y creo que fuimos todos confrontados Y Dios nos habló Y fuimos retados Así como diciendo Es un reto, ¿no? Que podamos ser limpios De la idolatría Entonces, decláralo con nosotros En este día Y dile No hay ídolos en mí No hay ídolos en mí No como futurísticamente Decirnos no habrá ídolos Sino directamente Que Señor, perdónanos Límpianos Yo tengo esto Traerlo a la luz Para que podamos decir No hay ídolos en mí Disfrútalo Te bendigo Y gracias por siempre Escribirnos Y estar en contacto Con nosotros Rey de gloria Rey de gloria No hay ídolos en mí 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 Gracias por ver el video.